Muy buenas noches seguidores de Mundo Deportivo, buenas relativamente porque España no ha podido lograr su objetivo de levantar el título en la Nations League contra una Francia que se ha impuesto por un gol a dos y con mucha polémica, puesto que el segundo gol de Francia llegó en una posición muy dudosa, por no decir un claro fuera de juego de Kylian Mbappé, que hizo el 2-1 definitivo a pesar de que España realizó un grandísimo partido y tuvo opciones hasta el final para poder enviar el partido a la prórroga. A pesar del gran partido que España hizo contra Italia, Luis Enrique introdujo dos novedades en su once titular. Eric García entró en el eje defensivo por un Pau Torres, que lo había jugado prácticamente todo en este Nations League, y Rodri en el puesto de Coque en la medular, una medular donde se mantuvo Gabi junto a Busquets, uno de los jugadores más destacados que alcanzó esta noche los 131 partidos como internacional empatando con Andrés Iniesta. En la punta de ataque se situó Ferran Torres, la gran duda de España después del golpe que recibió ante Italia. Estuvo entre algodones el delantero del Manchester City, pero finalmente pudo ser de la partida y ayudar a España a realizar un buen partido. Tras un primer triunfo igualado, todo se iba a romper en la segunda parte, cuando España, después de mucho trabajo y de incluso bailar por momentos a la campeona del mundo, logró adelantarse en el marcador mediante un gol de Oyarzabal. La alegría española duró poquísimo, prácticamente, dos minutos, porque justo después Karim Benzema apareció sacando un derechazo imparable que se coló por la escuadra de Unai Simón. El gol del empate de Francia descolocó un poco a España, que perdió esa garra que le había llevado a adelantarse y por momentos sufrió ante Francia que generaba mucho vértigo con los tres delanteros, Mbappé, Benzema y Griezmann. Fue el delantero del PSG el que rompería el partido con una posición más que dudosa. El delantero se plantó delante de Unai Simón, le regateó y anotó el 1-2, que sería la postre definitivo. España luchó hasta el final para intentar lograr el empate que no pudo ser a pesar de los grandes intentos de Luis Enrique. Francia, por tanto, levanta su primera Nations League, después de superar a la España de Luis Enrique, que cayó de pie en San Siro. Y en el tercer puesto encontraremos a Italia, que en el partido de la discordia, el que nadie quiere disputar, superó a Bélgica también por un gol a dos. A pesar de la derrota, Luis Enrique gana crédito como seleccionador español. El nivel de España ha sido superlativo, tanto en el partido de Italia como en la final de Francia. El equipo ha jugado las mil maravillas, encontrando soluciones en ataque, siendo un bloque defensivamente muy sólido. Además, ha introducido nuevos jugadores como Gaby, una apuesta muy criticada desde la convocatoria, pero que luego nadie ha dudado de su calidad y de su titularidad en el segundo partido como es con la camiseta de España ante Francia en toda una final de la Nations League. También hablar de la polémica, puesto que el gol de Mbappé traerá mucha cola a la posición del delantero del PSG. Era, claro, fuera de juego y habrá que ver con qué explicaciones sale la UEFA para poder justificar que el VAR validara ese gol. Los jugadores españoles, pese a las protestas, no pudieron hacer nada y Anthony Taylor, el dirigente del partido, terminó por validar el gol también aprobado desde la sala World. Así que veremos cómo queda todo este lío, porque España merecía algo más ante Francia y seguramente se podría hablar incluso hasta de robo en esta Nations League.